Hola a todos, soy Killer y estamos aquí de vuelta con Doom 3 BFG Edition, episodio número 11. Estamos aquí en el laboratorio Delta, sector 2, y tenemos que buscar una cosita que me ha dicho este. Eso, el Inductor, tenemos que encontrar el Inductor, 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 y ya está, vamos el lío. Compramos otras armas que están todas perfectamente cargadas. No hay otra presa. Si, vamos a coger el rifle. Vamos el lío. Just go to party. Proceso de descontaminación iniciado. Descontaminación completada. Que tenga un buen día. Gracias. Hay que educar a la gente aquí. Hmm, que por qué no, eh. Y van las patas. Vamos para otras cosas. Proceso de descontaminación inicial. Descontaminación completada. Que tenga un buen día. Si, si. Entonces que para atrás. No se puede estar el Inductor de Plasma. Sector de operaciones. Hmm, ¿se da por aquí, digo yo? Joder. Joder. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué haces ahí? Voy a agatarte un poco porque me da mucha posición de esta. Me da pena. Me da pena, penita, pena. Me da pena. ¿Va a abrirlo? Uy, qué porno parecía eso, ¿no? No. 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 Qué divertido La actividad motora, habla y procesos mentales dentro de lo normal La paranoia era el único elemento psicótico claramente reconocible Referencia entrevista G8 a soldado Steve Jensen 18 de octubre de 2145 Psicólogo de la UAC Matthew Hooker Entrevista con Steve Jensen, varón 27 años de edad Háblime de las últimas dos semanas No quiero hablar Estoy aquí para ayudarle a Steve He intentado hablar Creen que estoy loco, usted cree que estoy loco Ellos, sus colegas, no son doctores Oye, grito Que psicofonía Uy, que droga muera No quiero hablar ¡No! No, 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 no No lo sé No, no, no No, no, no ¿Qué cosa más fea? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y era... y era cualquiera que me decía Esto es el registro sonoro del supervisor médico Peter Raleigh Fechado el 1 de noviembre de 2145 El soldado de la salón desactivado Los soldados de pelotón que también regresaron con el soldado Jensen murieron por las heridas sufridas en su última misión poco después de su regreso Antes de su muerte se oyó al soldado Jensen gritar en español y en otros idiomas Algo acerca de hordas demoníacas devorando nuestras almas Más tarde se supo que uno de los otros idiomas era arameo Debido a problemas de seguridad en la zona he guardado algo de armamento en mi oficina Bueno, pues he abierto la oficina No, pues lo he abierto la oficina Bueno, solo que le mire a eso. Que me he hecho que me des falta para abrir la puerta esa. Se llama jefe... A ver, ahora. No lo tengo, ¿no? Bueno, no se lo darán por aquí cerca. Tiene que haber por aquí atrás para poder luego... Bueno, vamos que he abierto la oficina. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Un tipo duro de verdad. Tener que sedarlo y arrastrarlo babeando a la sala de aislamiento me ha dejado muy afectado. Voy a pedir mi traslado tan pronto como pueda. ¡Gracias! Y ahora se me ha olvidado el otro. Bueno pues Ufff, ¿por qué? A todo el que no podía andar, ¿verdad? No Bueno, no pasa nada Bueno, no pasa nada Que raro Bueno, no pasa nada Ay, me refío No me he visitado Pero yo no voy a ir para atrás Me voy a llevar el PDA para poder abrir el de... Esto No me he visitado Que raro Normalmente Me lo he encontrado siempre aquí El PDA para abrir el PDA Para abrir el PDA Para abrir el PDA ¿Qué? Es raro. Esto es muy raro. Por aquí. Por aquí. Bueno, si yo le he equivocado. Ay, querido. Que lío, que lío, que lío. Que lío, que me he perdido. Que coraje, mira que he encontrado. No está el PDA para la BFG. Ay. Excelente. Eso hará que el teletransportador vuelva a funcionar. No tienes mucho tiempo. Vas a tener que teletransportarte a través de la cámara de contención. Es la única manera de cruzar esta parte del complejo. Dirígete a la cámara e inicia la secuencia en la máquina. Yo me ocuparé del resto. No voy a ir contigo. Buena suerte. Pero antes de que te vayas quiero que cojas algo. Es un diario que hice sobre los experimentos. Las, aquellas cosas, todo está aquí con explicaciones. Llévaselo a alguien para que esto no vuelva a suceder jamás. Mi nombre es Ian McCordy y soy un especialista de investigación estacionado en Marte. Trabajando para la UAC. Mi trabajo principal es o era asistir al doctor Malcom Betruger en una serie de experimentos. Aunque el pasado año nos hemos estado concentrando casi exclusivamente en el teletransporte. No sé si saldré de aquí con vida así que voy a grabar este registro de vídeo con la esperanza de que alguien lo vea. Y pueda impedir que esto vuelva a suceder en el futuro. Al principio los experimentos de teletransporte eran asombrosos. Estábamos creando una nueva ciencia y las posibilidades de que cambiese nuestro modo de vida eran sobresalientes. Me sentía orgulloso de trabajar en un proyecto tan asombroso con alguien de tanto talento como el doctor Betruger. Muy pronto nos dimos cuenta, probablemente antes de haber completado con éxito una docena de pruebas, de que había una demora variable durante el teletransporte. Los objetos eran descompuestos a nivel cuántico, transportados y reensamblados. Cada fase del proceso debería de haber sido instantánea, pero no lo era. Y no sabíamos por qué. Enviamos una sonda de vídeo y nos quedamos helados ante las imágenes que recogió. Justo unos pocos fotogramas antes de que la cámara volviese, mostraba lo que parecían ser varios grupos de ojos mirando directamente a la sonda. Acabábamos de descubrir a una criatura viva que no era humana. Betruger mandó inmediatamente una solicitud de voluntarios. Quería específicamente a miembros de las fuerzas de seguridad UAC porque pretendía capturar a una de aquellas criaturas. He cometido muchos errores, pero de lo que más me avergüenzo es de mi participación durante la siguiente fase. A fin de obtener permisos médicos para enviar a sujetos humanos a por el dispositivo, falsifiqué varios de nuestros informes para indicar que habíamos realizado experimentos sobre tejido vivo. Entonces no me arrepentí. Pero, cuando nuestro tercer sujeto de prueba regresó, se estaba comiendo sus propios dedos. Parecía estar clínicamente loco. Comenzamos a enviar equipos enteros. Aproximadamente uno cada dos días. Los equipos informaban de experiencias de pesadilla y avistamientos de cosas que en última instancia los hicieron comprender que la otra dimensión no era simplemente otra dimensión. Era el infierno. Y las criaturas que estábamos trayendo, demonios. Y entonces el Dr. Betruger cruzó personalmente el portal. No sé en qué estaba pensando. Fue un viaje no programado. Simplemente se fue. No pude detenerlo. Y cuando podió, había cambiado. Su aspecto y su voz eran los mismos, pero era... No sé. Era simplemente diferente. Entonces hizo algo impensable. Cogió el cubo de las almas, el artefacto que descubrimos en las ruinas, y lo llevó al portal. Los estabilizadores empezaron a fallar y entonces el mismísimo infierno emergió en la base. Fuimos estúpidos por no destruir los portales tan pronto como descubrimos lo que había al otro lado. Oh, Dios. Perdóname. En parte es culpa mía. Por favor, que alguien impida que esto vuelva a pasar. Lo siento. Ian McCormick. Bueno, pues ya sabéis más o menos lo que ha ocurrido. Betruger es el causante de todos. Se llevó el cubo de arma al infierno. Que fue cuando empezamos. Cuando veíamos en el vídeo como salían todos de ahí. Como todos los demonios... ...poseyendo a la gente y todo eso. Así que... Bueno, yo aquí buscando el PDA para poder coger el... ...el arma BFG. Se ve que se me ha pasado. Seguro está... ...segurísimo. En algún PDA antiguo. Pero pone que para... ...pone que de otro y no lo tengo. Ya ves. Esto es hora de ver tirar para adelante. Vayamos que tenga el PDA. Porque creo que este PDA son de los primeros que te dan. ...el SITO en conseguir meterme al PDA es muy importante. Y me va a venir muy bien ahora para... ...para la PDA... ...de cruzar el portado. Ya que lo hemos dicho ahí no son mocos de pavo. Jefe M. Brian. M. Abrams. A ver si tengo algún M. Abrams. M. Abrams. M. Abrams. ...no. M. Abrams. Bueno, bueno, me he quedado sin... ...sin el arma chula. ya que poner un código mucho es imposible tampoco sé si el código no lo dice por algún lado nada que me quedo sin ir a la marcha pues estaba por aquí a punta si se podía entrar yo me acuerdo que se podía entrar me acuerdo que había un modo de entrar no, hay guayata nos catamos sin alma chicos bueno, vamos a dar artes de transportador la verdad, la verdad que muy utopía de mesa procesa de descontaminación inicial descontaminación completada que tenga un buen día sistemas activados el teletransporte comenzará en T-3 Joder, macho, como que te te van cagando es como si te cagan tarjeta de acceso, me hace falta ¡Viva! 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 Ay, qué coraje, yo quería el arma, quería la marita MFG. Bueno, pues no ha podido ser otra vez. Vamos a guardar, cambia feo. 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 Francis Erickson. Me toca yo. Correo. 259. Vale. No jodió que me han dado antes munición para la MFG y no pude cogérmela. No sé que me ha jodido. Vamos a guardar. 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 ¿Que es ese? ¿Que lo invoca? ¿Un Summoner? ¿Que es ese? ¿Que lo invoca? ¿Que es ese? ¿Que es ese? ¿Que es ese? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? Creo que era un decarito que se ríe y era... los sumones. Te calentico. Te calentico. Es lo único que puedo hacer. Está... está calentico, eh. Está calentico. 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 Estía calentico. Está calentico. Algún día podremos completar un mapa de su genoma y responder a muchas de las preguntas que hoy tenemos sobre estos seres. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí arriba? ¡Por favor, no puedo salir de aquí! ¿Alguien puede oírme? ¡Por favor! ¡Sáqueme! ¿De dónde? Pues bueno chicos, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Con la sensación de que no he podido conseguir la BFG, pero bueno, a ver que lo hacemos. En fin, se acaba el episodio número 11, el próximo episodio de las 12, recordad que me gusta, favoritos, suscribiros y precisamente más. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!